Comenzando por la calle Campanas desde arriba, creciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando en su lugar, aprendimos a volar Siempre yo te sigo todas partes A veces yo no puedo, pero quiero agradecer La alegría que me das Siempre yo te sigo todas partes A veces yo no puedo, ángel o deseo Te quiero de verdad Yo no puedo, ángel o deseo Te quiero de verdad Yo no puedo, ángel o deseo Yo no puedo, ángel o deseo Pero no puedo, ángel o deseo Sobre tierra que embarraba un recuerdo Comprendimos el señal, la única verdad Convirtiendo lo que nos pegaste en un circuito Asfixiando la pared, pudimos ver la realidad Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Pero quiero a la lector, la alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Aunque lo deseo, pero yo te deseo de verdad Señalando todo lo estampado desde arriba Que siendo en forma segura, logrando mostrar la realidad Repitiendo algunas veces tus palabras Asfixiando la pared, todo vuelve a comenzar Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Pero quiero a la lector, la alegría que me das Siempre yo te sigo a todas partes, a veces yo no puedo Aunque lo deseo, pero yo te quiero de verdad No puedo No puedo Atención, mira tu millón corazón Mira, 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 mira Pertenezco a esta institución tan linda que es de Venebidia, de Huilco de los Cerros y con los muchachos nos sacamos la mierda de todos los fines de semana para levantar a este equipo y a lo mejor es donde se merece. Y también mis compañeros, un aplauso para ellos por ser una pura amistad. Ahora, ¿cuál etapa estaban jugando? ¿Qué etapa estaban jugando ahora? Nosotros estábamos ahora jugando, participando en la Serie de 40. ¿Y ahí cómo salieron? Salimos 5-1, 5-1 para acá andamos. Y bueno, un aplauso para todos mis muchachos, mis amigos, no más que hermanos. ¡Atención, Mirazol y mi corazón! ¡Mirazol! 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 ¡Cruz Deportivo Mirazol! ¡Mirazol! 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 ¡Mirazol Un, dos, tres, cuatro. Me has dejado, me has dejado, con esos ojos morados, por buscar y no encontrar lo que he deseado. Y ya sé, y ya sé, y ya sé, que me has dado lo que tenías. Y ya sé, y ya sé, y ya sé, que fue bueno que tenías. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. La, 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 la Chichicando estas líneas en la taberna Cómo la última virela Suspiró como mendigo ¡M sustinho! Te seguiré, te seguiré para que vengas conmigo De Chile hasta Venezuela Te buscaré, te buscaré para que estés junto a mí En México y Argentina ¡Marcha! ¡En tierra de manos! ¡Marcha! Director técnico de la primera serie de ordenadores Estamos haciendo, respetando la primera para salir a jugar ya Ordenando las papeletas y ordenando los carneses ¿Esto siempre se hace en orden con respecto a los carneses? Exactamente, todo se hace en orden Los que vienen jugando, los que faltan Ahí rellenando a las personas que no están La que están Y con mi compañero aquí Mi hijo Gasparsito Ordenamos todos los domingos la primera ¿Qué tan difícil y complicado ser de este barrio? Sí, muy difícil porque te guiáis siempre por lo que tú penses que está bien Y de afuera hablan altas cosas O sea, te confunden pero hay que tener esa tranquilidad de siempre De jugar lo que tú sabes O sea, de ordenar el equipo como tú sabes Mira, mira ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Soy! 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 ¡Mira, mira! ¡Vamos! 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 ¡Nos queremos ti! ¡Vamos! 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 Ustedes, el del del estado, usted va a ser el otro día. ¡Gual que el otro día! Ven, ven aquí, ven aquí. Igual que el otro día, Nico. O sea, Brian, con fuerza, no va. Vamos, igual... todos los partidos. Somos mejores que todos los partidos. Vamos a ganar. Este es un partido igual importante como todos. ¡Vamos a ganar! ¿Ya? ¡Vamos, Brian! ¡Vamos! ¡Grita, grita, grita! ¡Mira, mira! ¡Sol! ¡Mira, mira! ¡Sol! ¡Mira, mira! ¡Sol! ¡Mira, mira! ¡Sol! ¡Nuda, emotivo! ¡Mira, sol! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, levante las copas, amigos míos! ¡Vamos, asesheraz! Estar unidos. Hoy quiero recordar toda nuestra amistad, que esta noche vamos a festejar. Nuestros brazos en alto están sintiendo, que nuestros corazones se están sintiendo. Hoy vamos a brindar, vamos a festejar, hasta que nuestras copas no choquen más. Vamos levante las copas amigos míos, vamos a celebrar el saludo. Hoy quiero recordar toda nuestra amistad, que esta noche vamos a festejar. Nuestros brazos en alto están sintiendo, que nuestros corazones se están sintiendo. Hoy vamos a brindar, vamos a festejar, hasta que nuestras copas no choquen más. ¡Gracias! 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 ¡Feliznew zobacidad! ¡Genial! ¡Gracias! 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 Club Deportivo Mirasol que está aquí del barrio ¿Cómo están jugando este partido? ¿Cómo jugó? ¿Cómo lo vivieron? En un momento nos sentimos apretados por el rival ellos también tenían su juego pero supimos desempeñarnos dentro del campo sacarlo adelante gracias a Dios pude anotar dos goles y pudimos llevarnos el triunfo gracias a todo el compromiso, el esfuerzo toda la garra de todos nuestros compañeros con el con la barra también todo el apoyo de la gente que está afuera que nos apoya domingo a domingo y este triunfo es para todos ellos que nos bancan a morir sea cual sea la situación esto es Mirasol ¿Qué te parece a ti la conducción del profe? ¿Cómo se ha portado con usted? ¿Cómo? ¿El técnico? Sí, tiene un compromiso bastante serio también nos nos destaca por nuestro nuestro juego nos alienta en cada momento está gritando de afuera metiendo presión también y creo que eso es importante porque nos mantenemos vivitos en en el aspecto que que nos desordenamos dentro del juego en el campo deportivo creo que es muy muy grande el compromiso de él y todo esto va para la gente de Mirasol Sí, totalmente de acuerdo con los chiquillos siempre confiamos en ellos nunca dejamos de confiar siempre tenemos agarras, zapachorras que hay que darle y siempre contamos y damos la alegría al pueblo de Mirasol así que feliz, feliz, feliz esto es un logro de todos nosotros y todos Mirasol juntos todos los chiquillos se merecen lo mejor ¿Qué es el compromiso de sus fanáticos que vienen cada semana y los apoyan incondicionalmente? No, feliz por ellos estamos tirando todos para adelante todos fuertes nos encanta Mirasol somos nacidos y criados acá así que el apoyo es necesario y feliz, feliz feliz de cada serie hacia arriba feliz nada más que nos toca hacer esto y representar a los chiquillos y nada más ¡Viva Mirasol! ¡Sol! ¡Viva Mirasol! ¡Viva Mirasol! ¡Viva Mirasol! ¡Viva Mirasol! ¡Viva Mirasol!